En el barrio El Centro del municipio de Ocaña, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de dos personas de 27 y 28 años de edad, oriundos de Venezuela, quien momentos antes se encontraban vendiendo un teléfono celular de propiedad de una adolescente. Dicho aparato tecnológico estaba reportado como hurtado. Entre las diferentes estrategias realizadas por el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes con el fin de mitigar este delito de hurto a celulares, se realiza la verificación a unos ciudadanos mayores de edad nacional y venezolana, quien al verificar por parte del cuadrante salen que son hurtados, es así que por parte del cuadrante se realiza el procedimiento de judicialización y se pone a disposición de la autoridad competente. Los capturados y el celular recuperado fueron dejados a disposición de la Fiscalía Uri de Ocaña por el delito de receptación.